¿Qué tal amigos de Colectomanía? ¿Cómo están? Estamos esta vez en la casa del libro viejo y estamos con Juan Ortiz, regente de esta biblioteca de esta institución, la Casa del Libro Viejo ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes Primero que nada queremos saber ¿Cómo es que nace la Casa del Libro Viejo? ¿Cómo es que Juan Ortiz se interesa por tener estas obras que podemos ver y apreciar en esta biblioteca? Gracias Christopher Bolero por la entrevista La Casa del Libro Viejo en realidad es una librería tiguaria nació así el año 1999 en una casa, por eso se dice la Casa del Libro Viejo básicamente mi casa mi casa acuñando libros antiguos usados sin el conocimiento digamos aprendido hasta el día de hoy y ahí es donde se funda la Casa del Libro Viejo pero comercialmente empezamos el año 2006 digo así porque necesitamos formalizarnos tener un local, como ves es una casa en realidad todo el primer piso es la librería segundo piso tenemos un almacén y aquí es donde funciona la Casa del Libro Viejo digo también en el 2006 empezamos porque también inauguramos la página web o el tema de internet y no solo nos especializamos en la compra y venta de libros antiguos usados sino también fotografías, mapas y grabados hemos tenido definitivamente que prepararnos para formalizar la Casa del Libro Viejo en el sentido práctico y teórico nos hemos capacitado en el extranjero lo que es valoración y tasación del libro ya que aquí en Perú no hay una institución privada que brinde ese servicio la Casa del Libro Viejo lo hace emitimos un informe porque muchos desconocen hay coleccionistas y bibliófilos tú lo has dicho que tienen diversas colecciones y esas colecciones están valoradas y tasadas en dinero en otros países inclusive las compañías aseguradoras aseguran esas colecciones aquí no entonces estamos tratando de hacer esto aquí en nuestro país ahora la Casa del Libro Viejo se especializa en libros diversas temáticas pero poniendo énfasis en la historia del Perú desde diferentes periodos desde la Conquista hasta la República y hay una especialidad un interés por el tema de la Guerra del Pacífico también también hay el servicio de compra y venta de fotografías desde las primeras imágenes que llegaron al Perú grabados peruanos, extranjeros y bueno, algunas litografías también pero en fin en todo lo que es papel antiguo estamos nosotros especializados hemos reunido un gran número de clientes amigos relacionados a libros que son llamados bibliófilos que básicamente es el que siente la pasión por los libros el amor por los libros la afición por la lectura ahora dentro del ruro los bibliófilos digamos no hay normalmente se conocía el bibliófilo que tenía el poder económico podía comprar libros de alto valor comercial en realidad un bibliófilo también puede ser uno de clase media o baja que pueda tener sus ahorros y comprar definitivamente un libro que tenga tal vez deja de comprarse un traje pero invierte en comprarse un libro entonces está en el rubro de los bibliófilos también pero bueno básicamente eso es lo que digamos he tratado de escribir sobre la casa del libro viejo que después te voy a contar en lo que va de la entrevista hemos aperturado un fondo editorial y estamos digamos encaminados con eso fundamos una revista también relacionada a la cultura pero como tú sabes bien no hay muchas empresas que apoyen al tema cultural aquí en Perú entonces la revista ha dejado de publicarse hasta el número 10 nomás salió se ha vuelto coleccionable sí la revista porque los temas en realidad son no son temas de momentos son temas históricos pero bueno esos son los proyectos que muchos se han hecho en realidad los otros están encaminados dentro de la casa del libro viejo dime ¿hay alguna institución en Lima que sea igual a la casa del libro viejo? en realidad la casa del libro viejo es una entidad privada nosotros generamos nuestra inversión como privados poquísimas librerías en el Perú existen dedicadas al libro antiguo o sea profesionalmente dedicadas al libro antiguo son poquísimas a comparación de otros países que tienen la oportunidad de visitar si hay más inclusive hay asociaciones que se forman aquí no lamentablemente son pocas empresas o librerías perdón privadas que se dedican profesionalmente al libro una es la nuestra después hay dos librerías más informales si hay muchos que hemos tratado nosotros de capacitarnos en la valoración tasación inclusive incluyendo la expertización o el peritaje del libro pero ya hemos tenido hemos tenido solamente te lo menciono hemos editado dos cursos de valoración y tasación de libros antiguos usados y descatalogados no descatalogados porque el libro cuando entra a librería como nuevo a los dos años se descataloga ya se convierte en un libro usado y también se va incrementando su valor siempre y cuando el libro reúna ciertas cualidades o características que en el curso lo hemos mencionado pero tal vez no es momento de escribirtelo porque es amplio pero bueno la casa de libros es una de ellas pero no solamente somos comerciantes del libro eso lo he dicho incluso en otras entrevistas no solamente somos comerciantes del libro sino también nosotros ofrecemos este servicio educativo académico de preparar a los libreros, coleccionistas, adicionados, públicos, minerales, la valoración y tradición del libro creamos un fondo editorial tratamos de recuperar historias que ya están perdidas en el pasado por ejemplo muchos de nuestros libros del fondo editorial han salido hace 100, 200 años y se han perdido esos libros digamos en el baúl del recuerdo por ahí los libros han sido quemados o por el factor climático no están y muchos investigadores, historiadores o amantes del libro quieren buscar eso nosotros hemos tenido la oportunidad de tener el original y lo hemos reproducido a través de un facsimil o a través de una copia simple pero digamos ha salido por primera vez en una edición entonces eso es lo que hacemos también no solamente nos limitamos a comprar y vender sino hemos ampliado hemos realizado exposiciones también por ejemplo sobre la obra de Margo Vargas Llosa tuvimos casi todas las ediciones prestamos las ediciones para exponer a la cámara por el libro y en fin todo proyecto educativo relacionado al libro nosotros tratamos de crearnos o participar publicamos también la primera guía de librerías editoriales no había, mire como a te he notado no había guías en el Perú o sea tú entras a internet y te desordenas pues con el internet y no sabes que librerías venden libros para niños que librerías venden derechos libros de derechos que librerías venden tal no sabes en realidad entonces temáticamente no es bien desordenado entonces a través de iniciamos este proyecto lo presentamos a la cámara el libro que nació de aquí y se publicó la primera guía de librerías editoriales en el 2011 donde estamos proyectando publicar la del 2012 auspiciados inclusive por AVEBUS y VERLIBRO pero bueno en fin son proyectos que se nacen aquí se crean aquí que uno dice oye pero ¿por qué pierdes tu tiempo? algunos dicen en estos proyectos son culturales no te vas a dar dinero pero no solamente es digamos tema comercial no es el tema digamos más allá el tema cultural ya educativo esa es la idea dejando siempre precedente también porque a través de los años muy poca gente se ha preocupado por esto si definitivamente hay un vacío de audición de muchas personas de hecho que muchos aplauden los proyectos y humildemente nosotros seguimos digamos creciendo en esto esto que nos gusta nos apasiona diferente a las especialidades o carreras que uno pueda tener como el caso tuyo pero igual es un tema apasionante que uno ya lo tiene y seguramente va a terminar sus últimos días con esto o sea esa es la idea yo siempre he dicho el que regenta una librería no va a volverse millonario eso es yo quiero mucho a mi país pero lamentablemente no es un país donde nosotros podamos digamos comerciar muchos de los libros tener poder económico atraer los libros no si sobrevivimos si estamos bien si por supuesto trabajo con un grupo de chicos y chicas jóvenes también digamos ligados al mundo cultural pero si estamos bien digamos esperamos que el estado más adelante pueda también apoyar proyectos como el que nosotros presentamos seguimos seguimos yo estoy en realidad contento con lo que hago con el grupo de personas que trabajo y en fin hay veces como tú dices no lo reconoceremos en vida pero a veces de muertos nos reconocen muchas cosas pero es así pues es así claro con respecto ahora a la gente que viene a este sitio qué personajes o qué personas principalmente mencionaste bibliófilos claro pero no solamente ellos también vienen investigadores vienen estudiantes no no he tenido la suerte de de la que ha tenido por ejemplo Luis Bardón Mesa que es una librería en España muy importante que a su local vayan pues los reyes de España pero aquí se han venido embajadores por ejemplo ha venido el embajador de España el anterior que era historiador también ha venido el embajador de Polonia han venido diversos políticos también aquí aunque uno dice los políticos no leen pero si han venido políticos unos congresistas que prefiero no decirle su nombre pero si han venido bueno historiadores investigadores bibliófilos también han venido aquí extranjeros qué sé yo de diversos países lo primero que ellos vienen empiezan aquí y se vienen a buscar una librería como la hago yo también cuando salgo fuera de aquí pero si han venido han venido hasta jóvenes estudiantes de universidades han venido y quiero mencionar algo que cuando vienen estudiantes por ejemplo aquí no se cobre es una librería que se le abre la puerta se sienta y cuando piden revisar alguna bibliografía o algún libro se les da se les accede gratuitamente las copias que ellos quieran sacar se les da no hay ningún cobro alguno contribuimos eso porque sabemos que somos estudiantes son estudiantes de escasos recursos algunos pero en fin esa es la idea también que tenemos pero si tenemos presencia digamos como entidad privada como librería y muchas personas relacionadas al libro tanto nacionales como extranjeros visitan la librería ¿cómo empezó Juan Ortiz con esta pasión? yo empecé en realidad mi carrera era militar yo he pertencido a la infantería de marina durante 13 años y siempre me gustaba el tema de la historia el tema de las guerras básicamente la guerra del pacífico me gustaba como lectura y en ese tiempo era estudiante de derecho también ya finalizando te hablo el año 99 2000 pero también mi aficionado a los libros empecé comprando tal vez como es una historia que siempre la cuento comprando libros en lo que era la avenida Grau y por ahí algunos libros también que me obsequiaban que se yo reuní un gran grupo de libros y como todo inexperto empieza a comprarme bueno libros incompletos compraba veía que eran antiguos los compraba pero al final me di cuenta que esos libros no tenían un valor comercial algunos incompletos deteriorados pero dentro de lo que junté ya varios habían repetido los libros dije bueno ¿qué hago con esto? tengo que venderlos entonces de ahí empecé dije me voy a dedicar también a esto porque la vida militar si bien es muy bonita pero también es muy sacrificado me absorbía mucho el tiempo y con el tema de la universidad también digamos ya no tenía tiempo ni para respirar entonces decidí yo retirarme de la marina eso fue el año 2006 pero antes ya había juntado no la cantidad de libros que ves ahora pero si había juntado una regular cantidad de 500 a 1000 libros entonces decidí invertir más hice un préstamo al banco compré más me tuve que preparar con pequeños cursillos aquí no muchos relacionados a libros pero digamos algo en lo que es administración por ejemplo comprar unos libros sobre urbanizar bibliotecas librerías que se yo pero así empecé así empecé y ya el año cuando me retiré de la marina tuve más tiempo terminé la carrera de derecho también y ya me dediqué digamos mi tiempo era ya casi el 60 70% dedicado al libro y los dos de la opción dedicado a mi carrera y ya empecé a contratar gente nos hicimos ya más conocidos ya viajé digamos en 2007 al extranjero para capacitarme en lo que es valoración y tasación del libro ya conocí más el tema académico el tema teórico y bueno ya amasamos más cantidad de libros lo curioso es que ya gente que tenía bibliotecas tal vez y por A o B motivos heredaban esas bibliotecas nos llamaban para ofrecer la biblioteca en compra o en consignación y recibimos ahora recibimos pequeñas bibliotecas recibimos grupos de libros en consignación y bueno ya nos hemos hecho conocidos en el ámbito del libro viejo antiguo usado nos dejan nos traen y nada creo que somos una entidad una librería seria que la gente que trae el libro acá lo valoramos realmente no dicen como algunos bueno algunos me dicen oye señor pero yo he visto un aviso en el comercio y vienen unos libreros ahí prefiero no mencionar pero me quieren dar un sol por el libro cinco doles y los termina votando dice su casa pero bueno acá tratamos de valorar sus libros de hecho que cobramos una comisión un porcentaje por la venta pero en fin ese es el recorrido que hemos tenido y con más detalle te contaría pero en realidad demoraría pero así nació la librería en una casa por eso desde la casa del libro viejo yo dejé mi carrera por entregarme a los libros y comparto dos cosas tanto mi carrera digamos de derecho como la pasión por los libros en cuanto a la librería y seguimos ya los proyectos te he comentado la guía tenemos otro proyecto por ahí por presentar ya tenemos el fondo editorial también nuestros libros están en todas las librerías de libro nuevo como decir Grisol, Virrey Época, Casa Verde y así y así ya hemos hemos tenido tenemos presencia competimos sí con transnacionales digamos librerías de fuera pero estamos bien gracias a Dios estamos bien Juan, me mencionaste también acerca de que la Casa del Libro Viejo tiene un fondo editorial Sí Sí me explican más o menos cuáles son sus proyectos qué ediciones han sacado y cómo es que se prepara toda esta tarea de editar un libro que como mencionas ya ha sido editado hace muchos años atrás y que nunca bueno que posiblemente ya no se vuelva a reeditar Sí mira en realidad publicar libros en el Perú no es fácil no es fácil publicar libros porque hay muchas editoriales también compiten con muchas editoriales pero nosotros digamos marcamos la diferencia en qué sentido nuestras obras publicadas son básicamente relacionadas a la historia tenemos nueve libros publicados ocho relacionados a siete relacionados a la guerra del pacífico uno sobre Lima Antigua y uno sobre la historia ahora sobre el periodo de la guerra del pacífico nos hemos especializado ¿por qué? porque hemos tenido acceso a unos originales y a unos libros publicados hace más de 120 años en plena guerra o sea o después de la guerra o sea son testimonios verdaderos que fueron escritos de puño y letra por diversos oficiales soldados que participaron han sido manuscritos claro y algunos digamos publicados también en imprenta en plena guerra pero esos libros digamos se han perdido por el tiempo y nosotros hay un original que lo hemos reproducido y es sorprendente el público tanto peruano como chileno boliviano o qué sé yo y extranjero que consume estos libros compran eso le gustan esas historias de primera mano de primera fuente entonces hemos tenido digamos mucha demanda acá han llegado muchos chilenos historiadores investigadores apasionados al libro a comprar los libros y también pedidos nos da gusto por ejemplo tener un pedido de Alemania a través de nuestra página hay un peruano que está en Alemania que quiere leer un libro por ejemplo sobre el Huáscar un peruano que está en China que nos compra un libro porque quiere leer la historia eso nos da gusto a nosotros hemos ido a las escuelas de la marina a vender también los libros la marina misma nos ha comprado ahora tenemos invitación para ir al ejército a las escuelas a ofrecer nuestros libros rellenados al ejército y eso es un motivador para los mismos cadetes soldados oficiales que puedan leer muchas historias porque yo te confieso yo he sido militar y cuando era militar no venía a ofrecerme libros sobre la historia yo salía a comprar yo en el y eso lo digo abiertamente yo por ejemplo no sabía mucho la carrera del mismo grau estando en la marina he aprendido a leer a conocer la vida de grau saliendo a comprar los libros entonces como yo he estado adentro he dicho no hay muchos cursos que se quiten sobre la vida la biografía de nuestros héroes y sobre la crónica de la diversidad entonces ese vacío lo estamos llenando nosotros y como te digo no es fácil es difícil sí pero lo hacemos lo hacemos publicamos estos libros y han tenido mucha demanda ya hemos agotado uno por ejemplo el diario de bordo la corbeta unión lo agotamos salió el final de 2008 prácticamente 2009 y ya se agotó mil ejemplares yo no había no me había percatado que hasta se ha agotado el último ejemplar que nosotros tuvimos de exhibición entonces yo he tenido que comprar el propio libro que hemos editado lo he tenido que comprar a un revendedor para tenerlo en exhibición imagínate por supuesto siempre tenemos en exhibición nuestros libros de muestras y hemos tenido que pagar inclusive un poco más de lo que hemos vendido eso ya hemos dicho ese libro no se vende porque está agotado y hemos recibido pedidos hace poco de este mismo libro que está agotado pero no tenemos y ahí es donde entra el tema del incremento de la valoración del libro porque es un libro usado y ese libro en un principio salió en un precio de 50 soles en el mercado ahora se estima entre 60 a 80 soles y bien es cierto que te pueden pagar hasta 80 o un poquito más porque el que lo busca lo busca porque tiene un interés ya sea de investigación o ya sea de lectura y eso es más o menos hasta la fecha por supuesto no de hecho el libro se va incrementando conforme paz ahora hemos publicado un libro sobre gastronomía que también hace poco recibimos un correo desde Francia de un organizador del presidente de la asociación de la CUP Gourmet International que es una feria anual que se hace de gastronomía donde van las más importantes y participan los más importantes editoriales y este libro lo enviamos el año pasado enviamos cuatro ejemplares para que lo evalúen lo investiguen y el libro ha sido admitido el libro se titula vocabulario y la cocina alimeña ahora seguramente le vas a tomar unas fotos y ese libro es una perciosura también voy a ser validoso porque el libro nos tomó como cuatro o cinco meses de prepararnos yo dirigí la edición por eso el prólogo y la edición la hice yo personalmente digo por qué porque muchos de los grabados y las litografías que ilustran la obra son propiedad de la Casa del Hijo Viejo son grabados a toda página entonces eso les ha llamado la atención seguramente a los organizadores al comité evaluador y nos han invitado pues a bueno primero se ha omitido el libro y nos han invitado a ir también a París digamos al evento que dura cinco días eso es en marzo del 2012 entonces ojalá Dios mediante podamos estar ahí y ojalá Dios mediante también el libro pueda ganar dentro de su categoría ¿no? esto fue algo inesperado no, claro esto no era esperado efectivamente tú envías tus ejemplares no sabes si lo van a admitir o no y eso ya te hablo hace cinco o seis meses pues ya ha sido admitido dentro de ese rubro de gastronomía el libro básicamente habla de historia y un vocabulario pero es muy rico en contenido entonces nada emoción admitido como libro va a registrarse en un catálogo y va a ser visto en otro libro por diversas editoriales y diversas partes del mundo es muy apetitoso también en el sentido de que pueda despertar el interés de ellos reproducirlo en su idioma entonces todavía no quiero especular hasta después de 2012 pero bueno nos ha dado mucha satisfacción ese libro pero cabe la posibilidad de que el tiraje también por lo mismo que es limitado claro se acabe no es el libro definitivamente en expendio tenemos solamente unos 300 ejemplares un poco menos salieron mil pero ha tenido mucha demanda buena crítica también en los medios de prensa y en los especialistas en astronomía y nada esa ha sido tal vez nuestra joyita que salga pero así proyectos ambiciosos también hemos tenido recientemente publicamos un libro sobre Lima Antigua una reproducción de Carlos Prince y ese libro nos dimos el gusto de publicar 100 ejemplares en una tapa que ahora te voy a enseñar española estilo español con nervios en la lomera doradas y aplicaciones de viñetas muy bonito el libro 100 ejemplares y 900 ejemplares en tapa de cartón o sea una edición de colección de colección definitivamente y hemos tenido demanda porque 100 ejemplares numerados ya tenemos menos de 40 imagínate y nosotros pensamos que no había público para eso pero apostamos así ciegamente pero al público le ha gustado comprar con este tipo de encuadernaciones que ves aquí ese tipo de encuadernaciones nos sacan y también es un libro sobre Lima Antigua que tiene mucha historia ese libro fue publicado en 1890 por Carlos Prince el ciudadano francés que se enamoró de Lima y se quedó a vivir aquí y tal como vio Lima en sus caminatas diarias que hacía sobre Lima él escribió sobre esa Lima de mediados del siglo XIX entonces es un bonito libro también por contenido histórico está totalmente ilustrado y tal como se publicó en esa época nosotros lo hemos reproducido en una copia facsimilar copia fiel y del original y del original y del original Juan muéstranos que libro pues tenemos acá en esta biblioteca sí, mira acá por ejemplo hay obras españolas obras inclusive sobre el Quijote publicadas en varias ediciones con este tipo de encuadernación con encuadernaciones españolas con aplicaciones de viñetas obras del siglo finales del siglo XIX y también tenemos meruanas como esta antología del busco de Raúl Borra Marnechea en su primera edición o de Rubén Vargas Huard de 1952 diversas temáticas aquí tenemos acá la colección también completa de la colección documental de la independencia del Perú esta es una muy buena obra de Gantú Historia Universal también está completa con grabados y está bien en Gobernación esa es una enciclopedia sí la Historia Universal de Gantú muy consultada y muy solicitada también y algunas obras esta es una obra de la guerra en Pacífico en la Mi lo hemos hecho reencuadernar es la primera edición de Nuestros Héroes de 1903 perdón muy bonito en Gobernación esta es una obra de Dickens y bueno esta es una segunda o tercera edición publicada en París publicada en París en fin nos perdemos con tanto libro con los libros aquí y aquí te muestro y aquí te enseño los libros que están en exhibición básicamente aquí hay literatura y algo de historia siempre es una obra de Margo de Margo Agallosa la última fotografía el sueño del celta tenemos de José Camilo Celo básicamente todas son primeras ediciones tenemos de Cortarse a la Vuelta al Día en 80 mundos tenemos la de Arguea Los Ríos Profundos también primera edición y esta de Yoy es una primera edición pero en español por la primera edición salió en inglés pero es muy buena también en busca en fin ahí de tenemos también la de Alberto Hidalgo varias primeras ediciones de Alberto Hidalgo de Alberti también Maridora en Tierra autografiada una primera edición y aquí en la Lomera puedes ver de Ricardo Palma también tenemos dos obras Cachivaches en su primera edición y Panoplia Lírica que está aquí de Alberto Hidalgo en su primera edición también ¿Esa es su encuadernación original? Sí sí la encuadernación original y muchas de aquí como te digo son primeras ediciones y si nos vamos allá te voy a mostrar nuestro fondo editorial ajá este es nuestro fondo editorial estos son los libros que ha editado que hemos publicado en la Casa de Libros este es el libro de la astronomía que te mencioné que ha sido admitido para un premio ¿no? en el 2012 vocabulario de la cocina limé sí vocabulario de la cocina limé ese es su título este es el que me comentabas que los grabados todos eran de aquí de la Casa de Libros sí casi todos casi todos casi todos la mayoría de ellos la mayoría de ellos otros han sido tomados tal vez de colaboraciones de otras colecciones privadas promover el libro es una belleza ha sido impreso sobre papel cuché 150 gramos mate es rica también en información la información que tiene es muy buena aquí pusimos la portada de este tipo de antaño porque también la autora de esta obra habla sobre Carlos Primo y algunas acuarelas de Pancho Fierro este es el que está una copia facsimilar una copia fiel del original los mismos tipos los mismos gráficos los mismos tipos y los mismos gráficos con la descripción la parte final y bueno el grabado original muy bonita obra también estas son las de la guerra y estas son las de la guerra tenemos la del Huáscar por ejemplo las dos memorias que tuvieron a bordo el Huáscar tenemos la de Chorríos la que tú tienes es sobre la batalla de Arica un testimonio directo de un médico ecuatoriano que se ofreció voluntario a participar en la batalla de Arica esta obra es un testimonio también al mando de la lancha Torre de la Alianza y esta obra si es de la autoría de Juan Manuel Chávez un escritor peruano que su tesis la hizo sobre una memoria de un soldado que se convirtió en periodista y él narra la guerra ahí pero le hace todo un estudio histórico a este autor y esta obra es la de Robén Quirós un escritor también sobre el teatro investigó sobre el teatro en la guerra pacífica teatro antes durante y después de la guerra y esta es la obra que se ha agotado acá figura el nombre del ex ministro de educación Hernán Garrido Leca ministro de salud perdón pero él no es el autor sino él fue el que gestionó también la adquisición de estos manuscritos originales de este cuaderno original y en agradecimiento está su nombre y colaborador también es el que presenta el prólogo y esta obra bueno ha tenido mucha demanda porque ya se agotó también es una obra inédita este grabado es de un afiche justo de teatro este grabado fue hallado en Tarapacá yo fui a una exploración en Tarapacá y este grabado lo adquirimos ahí a una colección privada y tal como está el grabado está aquí es un grabado impreso en prensa chilena donde le muestra el salto de Alfonso Garte sobre el morro que tanto se ha especulado tanto se ha dicho pero bueno ahí está el grabado no afirmamos pero el grabado es de prensa chilena o sea ellos son los chilenos son los que representan Alfonso Garte así lanzándose entonces lo dejamos ahí a los investigadores bueno Juan te agradecemos la invitación que hemos recibido para esta entrevista nos gustaría que invites también a nuestros amigos de Colectomanía de repente algunos coleccionistas del libro les gustaría venir acá para poder consultarte hacerte más preguntas o de repente ver alguna de tus obras claro gracias a ti y gracias también por difundir esta clase digamos de pasión y de comercio no muchas personas se dedican a esto tú regentas diriges y representas un blog dedicado digamos al coleccionismo en general y los libros digamos tienen su público pero que es bueno que difundas a través de este blog lo que hacemos aquí bueno yo invito a través de tu blog que las personas que o el público amante o lector a los libros antiguos usados en diferentes temáticas visiten nuestra librería que está ubicada a la altura de la cuadra 27 la avenida Petit Tuars una cuadra ante Jair Prado por lo contrario llamen a nuestro teléfono 421-5922 o visiten también la página web www.libroviejoimás.com libroviejoimás.com ahí pueden acceder a nuestros catálogos ahí está quienes somos en fin ahí van a encontrar muchas cosas ahí viste también para poderse contactar también para poderse contactar con nosotros con la librería muy bien bueno amigos eso fue la entrevista que hemos tenido con Juan Ortiz y no se olviden que todo es coleccionable ya estamos publicando más cosas en el blog nos vemos hasta pronto con Juan Ortiz